Hace unos días comentábamos en el Estadio Cartagonova la reforma en cuatro aseos que presentaban un estado con soporte desistente y se han iniciado sobre su urgencia que esperamos que estén terminados en el partido con Carlos Viejo. Seguramente al menos tres de ellos estarán terminados. Paralelamente a esta actuación y con motivo de las demandas históricas de los aficionados y a instancias de la alcaldesa, la Confernalidad de Deportes está preparando un gran contrato para reformar los 12 aseos que quedarán pendientes por un valor de más de 160.000 euros. ¡Gracias!